Hola a todos, mi nombre es Camino López, especialista en TICs aplicadas a la educación. Trabajo como profesora impartiendo formación al profesorado universitario en el área de innovación docente de la Universidad de Valladolid. Soy licenciada en Bellas Artes, máster en profesor y máster TIC en educación. Actualmente estoy finalizando mi tesis doctoral. En este módulo número 5 vamos a dedicar nuestro tiempo a conocer las redes sociales visuales que tenemos a nuestro alcance a través de internet y a sacarles el máximo partido para construirnos una identidad digital fuerte y acorde a nuestra persona. Durante este módulo conoceremos la importancia de la imagen en el mundo digital. También romperemos con los mitos sobre las redes sociales visuales. Conoceremos las diferencias entre redes sociales visuales y sus características. Aprenderemos a través de pautas, estrategias y claves para integrar el uso de las redes sociales visuales en nuestra vida profesional. Y especialmente enfocaremos estas redes sociales visuales como recursos favorables para la innovación educativa. Saber movernos por estas redes sociales nos aporta confianza en nosotros mismos y en la actividad que estamos desarrollando, conectándonos con el mundo y predicando con el ejemplo. Los contenidos de este módulo versarán sobre el valor del lenguaje visual en nuestra vida, la realidad de la exaltación del yo en las redes sociales, la importancia de la imagen en las redes sociales visuales, mitos y miedos en el uso de estas redes sociales visuales, características de Pinterest, Instagram, Whisper, DeviantArt y Flirc, que son estas redes sociales visuales que hemos elegido para este MOOC. Potencial de todas estas redes sociales dedicado a la educación. Algunos casos de éxito, concretamente en educación. Y consejos, ideas y estrategias para la integración, también en educación. ¿Quieres saber cómo colgar tu imagen en la red sin ahorcarte? Te invito a participar en este fascinante módulo en el que te divertirás mientras aprendes y construyes tu identidad digital visual. Recuerda, superar nuestro espacio de confort nos hace grandes y capaces. Reta tus miedos e intégrate en la red. Gracias por ver el video.